En Bioño de Piólogos, todos hemos conocido allí en Bioño, en 1922, el 12 de agosto. Mi casa tenía dos habitaciones en la sala y otra se nos subía de la escalera, y luego atrás tenía una habitación que tenía tres camas, y allí dormían mis hermanos. Nosotros dormíamos delante, y mis abuelos delante en la sala. Y había dos habitaciones en la sala, dormían mis padres y nosotros dormíamos las otras. Íbamos a la junta a buscar el agua, pero para guisar había un manantial que salía de allí y salía caliente. E hizo mi abuelo una poza y lo llenó de cemento para que no coje tierra, y de allí cogíamos el agua. Y para beber íbamos a buscarlo a una fuente que se llamaba Montecío, allá cerca de la iglesia de Valencia. Al colegio o a la escuela cuando podíamos, pero bueno, en casa teníamos un tío que había estado estudiando con los sailos del pardo, y lo dejó, y ese nos ponía por la noche cuentas y cosas para leer. Pero en la escuela éramos noventa y tantas niñas y una sola maestra, que íbamos a aprender. Y en los chicos pasaba igual. ¿Qué sabes lo que he desayunado? Yo no me gustaba la borona. Que se amasaba el maíz, se molían y aquellos hacían la borona. Y ponían el ya que se calentase y luego ponían un talo encima, que era de hoja de lata, a una altura así, y de aquellos desayunaban todos. Y solo se cogían una torta de dos kilos para merendar, nos daban pan con mantequilla. Nos llevábamos muy bien, porque todo el barrio era pariente, nos llevábamos muy bien. Y nos ayudábamos unos a otros. Por ejemplo, cuando se cerraba el verde para hierba, íbamos todos a dar vueltas al verde y a hacer luego burricos. Y luego, otro día, lo movíamos otra vez y ya se hacían unas anzinas grandes y se cargaba el carro de verde, que estaba entre los arzeníes guijanos. Nosotros vivíamos en vioño y teníamos que ir con el carro y el caballo, con el carro y las vacas, el caballo no teníamos. ¿De qué vivían? De lo poco que se trabajaba en el campo, que se sembraban patatas, alubias, judías, de todo, berzas, repollos, y comíamos de lo que daba la huerta. Y escasamente teníamos para comprar aceite para guisar. Aquellos años eran muy difíciles, pero muy difíciles. Teníamos vacas de leche y de todo. La leche la llevábamos a la echaría, que la llevaba yo en un burro, azurita. Y de aquello teníamos que comprar cosas para la cocina, para aceite, alubias y judías, y de todo eso lo sembramos en una huerta y teníamos para otro año. Y cuando pagábamos la leche que llevábamos de barrio, me decía el lechero, mira, ahora te lo doy porque es de día, pero si no, que vengan a comprar cada uno lo suyo. Dice, porque salen. Saben que estamos pagando la leche y te quitan el dinero y nos quedan sin dinero de los vecinos. Yo tenía unos cajones que cogían dos ollas de ocho y diez litros y llevaba de ellos también. Hacíamos mantequilla y ellos nos daban un trozo de pan y lo untaban con mantequilla y lo comíamos con gusto que fue aquí, para merendar. Me tocaba trabajar mucho, pero mucho, mucho. Sembrábamos maíz y alubias y lo primero lo teníamos que asallar con una azada, pero después compraron una máquina que tenía rejas y ya iba con una vaca y la vaca iba revolviendo la tierra, la máquina. Antes de la guerra la vida era muy, muy dura. Me acuerdo que bajaban, iban a coger escajos para picarlos en un cocino y allí nos llevaban a las seis de la mañana y teníamos que estar hasta la hora de la cena, del desayuno y luego si podían nos montábamos en los pollos. Sí, 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 me acuerdo de la guerra mucho. Me acuerdo cuando venían a bordear, bombardos, dos o tres veces, pero en el monte. Y tenía yo un hermano que había muerto, que cada vez que eso se ponía pálido y estaba debajo de un manzano, tapado con una manta. Porque teníamos una finca con manzanas, peras, perrojos, de todo. Mis padres se escondían en el monte y mi tío también en una cueva porque iban a buscarle. Y entonces llamaban y me asomaba yo a abrir la puerta del balcón, me asomaba, ¿qué queréis? Dice, venimos a buscar a tu padre. Digo, mi padre no está en casa, está en casa de los abuelos de Quijama. ¿Y por dónde se van? Digo, no sé, es muy difícil. Y vivían a la orilla de la carretera. Pero yo decía que no sabía. Y una vez iba uno de los primos de mi padre, dice, lo vamos a comprobar, le dijo la abuela que estaba viviendo con nosotros. Dice, pues pasar y mirad a ver si los encontráis. Y no los encontraron, ¿cómo los iban a encontrar? Tenía un hermano que se llamaba Nikasio, le mató un coche. Y cuando llegaban los aviones de los nacionales, se ponían negros del miedo que tenían. Negros, ¿eh? El día que hice la primera comunión, sí, mucho, porque nos preparó la maestra a cinco niñas. Entre ellas estaba la sobrina de un cura que era de allí del pueblo. Y nosotros íbamos de corto y aquella iba de largo con vestidos de sus hermanas. Y a las dos días se fueron a recibir la comunión, se le rompió el vestido por medio. Y le dijo el cura, que era el tío de ella, dice, si hubieras venido como bien en esto, no te había pasado nada. Y la maestra nos llevó a su casa y nos dio chocolate con churros. Que eso era un regalo tremendo. Pues lo más difícil fue que muchas veces no me dejaban ir a la acción católica. Para mí eso, es difícilísimo. Porque decían que el camino que llevaba era de un compento y que ellos no querían que yo me metiese monja. Y es que estuve en un compento de monjas. Ya había tomado el hábito y iba a procesar, pero empecé a sangrar por las narices, por los oídos, por todas partes y creyeron que estaba tuberculosa. Y me mandaron para casa, me llevaron un médico a Torrelavela y dijo que no, que estaba muy débil, pero que no tenía nada en los timones ni en la misma parte. Después de eso, pues ya estuve por donde podía, en la nación católica, con niños y en casa trabajando mucho. Porque éramos antes en casa, los abuelos, el tío, otros hermanos que éramos y los padres. Y por la mañana nos llamaban a las seis de la mañana con un mazo de madera así y una pica y un palo para que picásemos el escajo, para comer las vacas. La vida de pequeña ha sido muy difícil, tanto a mí como a mis hermanos. Fui presidenta de Acción Católica, sí, y tenía las mayores de Acción Católica. Y tenía una aspirante que era muy buena y la pusieron de delegada de los aspirantes. Pero entonces los padres de aquellas niñas dijeron, no, con eso no los dejamos ir. Ahora si va con solo con ellas, sí los dejo ir a Santander y a la playa y a todos los sitios. Llevábamos la comida, comíamos el piná y luego cuando ya era hora se metían en el agua, nada más en el agua, ¿eh? Y si pasaban lejos, tocaban el silbato y salían todos para afuera. Y llevaba cincuenta y no hubo niños. Aprendí a coser con una prima que no sé de dónde vivían y mataron a sus padres y los trajeron con ellos unos tíos de mi padre que estaban solteros. Uno se llamaba Aurelio y otro a Esperanza. A la tía Esperanza me quería a mí mucho. Y cuando me quedaba en Quijano me quedaba a dormir en casa de ella y allí comía y cenaba. Y la abuela cuando se enteró que comía allí y cenaba y me quedaba a dormir fue a morar el escándalo a la tía y le dijo, mira, no te pongas así ni dejes de ponerte. Mientras ella quiera quedarse aquí, se queda a quedar aquí, se queda a quedar en mi casa. Ya cenaba y a todo lo que se había dicho ahí. De los pantalones que dejaban mis hermanos, se hacía pantalones para los niños pobres y luego los repartíamos. Y además hacíamos, hacían teatro porque yo era la presidenta y yo no hacía teatro ni mucho menos, pero nos enseñaba una que había estado en Santander, que era padienta también nuestra y yo se las enseñaba. Y después con el dinero que sacábamos, comprábamos lana para hacer jerseys y chaquetes a los niños. Y yo entonces estaba en un parada ya entre Marcenilla y Quijano, cuidando las vacas, y llevaba a la lana y hacía jerseys y chaquetas más que a nadie. Marché del pueblo cuando tenía 23 años, yo dije, yo no quiero estar aquí más. Y entonces fui al colegio de San Juan de Dios con niños normales, que estaban en Valladolid, a las afueras de Valladolid. La labor con los niños era estar todo el día con ellos en el comedor, levantarlos por la mañana, mirar cómo se llevaban la cara, les peinaba, bajaban abajo los novicios y me los despeinaban. Y entonces cogí dos de ellos y fui al padre superior, digo, mira qué peinados están estos niños. Dice, ¿quién lo han hecho los novicios? Dice, no te preocupes que no te vuelvan a tocar más para tu interacción. Allí estuve 15 años o más, en San Juan de Dios. Disfrutaba más estando fuera de casa y trabajando y ganando dinero. El dinero que ganaba se lo mandaba a mi padre porque el pobre tenía la raíz menos articulaciones y no podía hacer nada. Tenía un ritmo fuerte. Tenía un pariente lejano de mi padre, que se le habían muerto los padres, no sé por dónde, y los trajaban unos tíos que no eran nada de ellos. Y allí había una que se llamaba Margarita, que aprendía a coser y cosía para el público. Y allí aprendí yo a coser. Y hacía ropa para todo. Incluso de los pantalones de abajo de mis hermanos, hacía pantalones cortos para los niños pobres. Trabajando en casas particulares. Estuve en casa de los Díaz Canejas 18 años. A los 18 años tenía dos que no me querían dejar ni a sombra y tenían que salir conmigo todos los domingos. Las llevaban a un cine, a una platea, y ¿sabes lo que hacían? En vez de subir a la platea conmigo, se iban arriba, no me acuerdo cómo se llamaba aquello. Y lo que sacábamos, nos costaba de menos, lo echábamos en el tepillo de la iglesia. Y nunca jamás le dije nada a sus padres, los niños. Jamás, ¿eh? Pero en Santander no me gustaba estar. Yo no, no, porque si estabas trabajando en una casa y te encontrabas con vecinos del pueblo, te entretenían y llegabas a casa a las tantas. Y dije, no, aquí no puedo estar yo. Y me marchaba yo. Estaba en Obregón, donde estaba casada una hermana, y allí llamaron a una señora que había estado con los niños de pequeños, ya está mayor, y le dijeron que se sabía de una chica buena para los niños de Díaz-Caneja. Y me dijeron si quería ir yo, le dije que sí. Y entonces les llamaron otra vez y me dijeron que sí, que había una chica que quería ir con los niños. Que eran las Díaz-Canejas, que era de Palencia, y ella de Valladolid. Y ahí estuve 18 años. Pues, hombre, me siento, no lo sé, ni mal ni bien. Podría haber hecho más cosas. Gracias por ver el video.